¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember y hoy vamos a hablar de Enric Johannes Cruyff, más conocido como Johan Cruyff por todos. Nació en Amsterdam el 25 de abril de 1947. Fue jugador y entrenador. Fue considerado por la IFFHS mejor jugador de Europa y segundo del mundo por detrás de Pelé, del siglo XX hablamos por supuesto. Militó 10 temporadas en el Ajax y en 1973 fichó por el FC Barcelona. En 1978 jugó en la liga North American Soccer. Bueno, estuvo 3 temporadas ahí en Estados Unidos alternándolas con una temporada que estuvo en el Levante que jugaba en segunda división. En 1981 volvió a Holanda, el país que le vio nacer, y jugó dos temporadas en el Ajax y en 1983 jugó una temporada con el Feyenoord. La infancia de Johan Cruyff no fue muy fácil la verdad. Johan Cruyff vivía a medio kilómetro del estadio del Ajax y bueno, su padre era frutero, tenía una tienda de frutas y verduras. Y su madre, bueno, pues aparte de ayudarle a su padre en la tienda, pues además hacía las labores típicas del hogar. Pero cuando Johan Cruyff cumplió 12 años, su padre murió de un infarto al corazón. Y lógicamente la economía pues se vio un poquito truncada. Así es que Johan Cruyff tuvo que buscarse un poquito la vida trabajando en el club, en el Ajax, pues de limpiabotas, de utillero, bueno, de varias cosas. Hasta que, bueno, su madre, la madre Johan Cruyff, habló con los entrenadores del Ajax, de las categorías inferiores, para que le admitieran en el club. Y poquito a poquito fue pasando por todas las divisiones y fue siendo seleccionado siempre. Aunque en realidad, Johan Cruyff, el flaco, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que su cuerpo no era el de un futbolista, ¿no? Que pudiera soportar la presión del fútbol profesional. Así es que, bueno, le hicieron una tabla de ejercicios especialmente para él. Bueno, Johan Cruyff consiguió llegar al primer equipo del Ajax y además, bueno, en su debut marcó el único gol que le dio la victoria a su equipo. Así es que, bueno, en 1973, el traspaso al FC Barcelona fue un poquito raro porque en realidad el club quería vender al jugador porque el jugador había conseguido ganar un montón de títulos ya en el Ajax y era reconocido mundialmente, ¿no? Incluso habiendo ganado uno de los tres balones de oro en el Ajax. Así es que le dieron, le dieron, le dieron puerta, sinceramente. Y las negociaciones iban con el Real Madrid. O sea, a priori el Ajax estaba negociando con el Real Madrid. Pero bueno, Johan Cruyff tenía un carácter un poquito fuerte y dijo, Ah, sí, ¿cómo? ¿Que me queréis vender al Real Madrid? Pues ahora me voy al Barcelona, ¿no? Y negoció con el Barcelona su traspaso por 60 millones de esas antiguas pesetas, siendo así el fichaje más caro hasta esa fecha. Cruyff llegó a Barcelona como un auténtico ídolo. Era la esperanza de la afición de remontar por la mala situación en la que se encontraba, ya que estaba penúltimo en la liga el FC Barcelona. Johan Cruyff, en su debut, marcó dos goles, una victoria 4-0 frente al Granada, y desde ese mismo momento el Barcelona no volvió a perder ni un solo encuentro, ganando una liga que hacía 14 años que no ganaba. Ojo, porque Johan Cruyff, este ídolo, este crack, esta leyenda, este mito del FC Barcelona, fue capaz de marcar un gol que más adelante los periodistas llamaron como el gol imposible. Vamos a verlo. Contra el tenatísimo Atlético, protagonista una de sus jornadas irresistibles, llevando al equipo a la victoria por 2-1 y marcando un gol al que la prensa el día siguiente definirá como imposible. ¡Gol! 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 ¡Increíble, sensacional, fabuloso, señoras y señores oyentes! ¡Johan Cruyff, en el aire, recordándonos los remates de Nova y Agosta! ¡Vaya tarro, niño! Bueno, en nuestros tiempos, en los tiempos que corren diríamos que metió un gol a Luis Ibrahimovic, ¿no? Es un gol de estos espectaculares, medio de tacón, medio de espuela, estirando el pie hasta no sé dónde, ¿no? Bueno, pues así es, así es. Un gol a Luis Ibrahimovic metió Johan Cruyff y aunque este todavía ni siquiera había nacido, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Ahora me toca recrearlo a mí. Vamos a ver qué nos sale, porque una cosa así es bastante complicada. Ahora, me moría de ganas, me moría de ganas por recrear este gol. Johan Cruyff es el jugador que me faltaba en Remembering the Gol y tenía que recrear un gol suyo fuera como fuera y es que además tenía que ser este. Años atrás, bueno, pues era bastante complicado que saliera esto. Lo intenté en muchísimas ocasiones, estuve mucho tiempo, dale que te pego, no hubo manera. Y bueno, ahora sí, os dejo con mi recreación. La luna de Blanco, hacia el lado derecho, entra, muy cerrado, remata Cruyff y percibe un gol. ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Cruyff! Increíble, sensacional, fabulosos, señoras y señores oyentes, Johan Cruyff en el aire, recordándonos los remates de Nova y Agosta. Bueno, en las temporadas siguientes en el Barcelona, Johan Cruyff no consiguió ganar ningún título de liga. Además, bueno, tuvo un problema con el entrenador, Weiss Weiler, a raíz de una sustitución en el partido contra el Sevilla, que perdieron por dos goles a cero. Y bueno, Johan Cruyff se fue muy cabreado. Bueno, el entrenador tuvo que dimitir, porque el público, lógicamente, estaba del lado de Johan Cruyff. Y al final, bueno, pues en la temporada 77-78, que fue su última temporada, el Barcelona consiguió la Copa del Rey. Johan Cruyff marcó 11 goles en esas tres competiciones. Y bueno, los problemas con la directiva le hacen abandonar el fútbol español. Sin embargo, su estancia en Barcelona deja una huella muy grande, ¿no? Se integra rápidamente en la cultura catalana, hasta el punto de llamar a su tercer hijo Jordi. Bueno, ya conocéis a Jordi Cruyff, ¿no? Esto le supuso un problema, un problemilla con Franco, porque en España no se le podía, no se permitía el empleo de nombres catalanes. Así es que no le podía llamar Jordi a su hijo Johan Cruyff, tuvo que ir a Holanda, registrar a su hijo con el nombre de Jordi y volver a España con los papeles ya hechos. Al régimen franquista no le hizo mucha gracia, pero bueno, con este acto se metió a toda la afición en el bolsillo, eso sin duda. Después, jugó la North American Southern League. Bueno, Johan Cruyff tenía ya 30 años. Lo quería fichar el New York Cosmos, pero finalmente, bueno, Johan Cruyff acabó fichando por Los Ángeles Aztecs en 1979. En 1981 lo empezaría en la segunda división española, jugando varios meses en el Levante. Marcó dos goles en 10 partidos y posteriormente lo finalizó en Washington de nuevo. Volvió a la Eredivis, volvió al Ajax y bueno, pues allí hizo famoso ese penalti indirecto, ¿no? Que muchos dicen, penalti indirecto de Messi, ¿no? Johan Cruyff fue el primero en hacerlo, ¿no? Que le sirvió una asistencia a su compañero, a Jesper Olsen. La última temporada del jugador en el Ajax resultó especialmente complicada para el flaco, ya que se produjo la muerte de quien había sido para él su segundo padre, el cuidador del campo del Ajax. Cruyff cayó en un bajo estado de ánimo y el presidente del Ajax llegó a declarar que al jugador le faltaban capacidades para seguir jugando en la primera división holandesa. Así es que, bueno, el carácter que le caracteriza a Jordi dijo, ah sí, pues me voy al máximo rival, ¿no? Al Feyenoord, ya lo hizo cuando el Ajax quiso venderle al Madrid y se fue al Barcelona, pues ahora dice, ah sí, ya te vas a enterar, ¿no? Y bueno, y es así como salió a relucir ese espíritu rebelde de Johan Cruyff que decide fichar por el Feyenoord, contando ya con 37 años, ojo, ¿eh? Y que, bueno, esa fue su última temporada, pero consiguió hacer doblete, ganó la Liga y la Copa. Además fue designado como el mejor jugador de la Liga holandesa y su carrera como jugador no pudo terminar de una manera más triunfal. Bueno, terminamos, terminamos con el palmarés del holandés volador. Con el Ajax de Amsterdam consiguió 8 ligas, 3 Copas de Europa y es nada, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental y 5 Copas de Holanda. Con el Feyenoord consiguió una Liga y una Copa. Y en España, con el Barcelona, consiguió una Liga y una Copa también. Fue 3 veces ganador del Balón de Oro en 1971, en 1973 y en 1974. Bueno, fue subcampeón del mundo en 1974 también con Holanda. Bueno, ese fútbol total, ¿no? Que, bueno, pues hicieron famosos los holandeses con Johan Cruyff al frente. Y además quedó tercero en la Eurocopa de 1976. Bueno, luego tuvo algunos problemas en el Mundial de Argentina 1978 al que no quiso presentarse por temor a que le secuestraran. Así es que, bueno, grandes éxitos también como entrenador. Y finalmente Johan Cruyff murió el 24 de marzo de 2016 a los 68 años de edad en Barcelona de un cáncer de pulmón. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de dejar un like, de compartir esta recreación con vuestros amigos. Nos vemos. Chao, 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 chao. ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Cruyff! ¡Increíble, sensacional, fabulosos leidoras y señores oyentes, Johan Cruyff en el aire, recordándonos los remates de Nova y Agosta. ¡Gracias!